¡Vamos a ver de qué está hecho el pilogón 19 de carrera que había salido! ¡Cuidado, señores! ¡Cuidado con el palomino! ¡Traigan los dientes! ¡Traigan los dientes! ¡Vamos a ver de qué está hecho el pilogón 19 de carrera! ¡Vamos a ver de qué está hecho el pilogón 20 de carrera! El pilogón 19 de abril es libre Cuidado con el costito CC por Antarctica Films Argentina